Queremos ir contando cómo se ha ido implementando distintas cosas interesantes dentro de nuestra región para las personas, ¿cierto?, con autismo. Mañana es el Día Internacional, el Día Mundial, y nosotros obviamente como matinal queremos estar ahí, ¿verdad?, y conocer en detalle todas las cosas interesantes que nacen justamente para las personas y familiares con autismo. Así es, y para ahondar justamente más acerca de aquello, estamos con Juan Rojas Jara, quien es experto en el trastorno del espectro autista, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola. También le acompaña Gisela Inostrosa, quien es presidenta de la Agrupación de Madres de Niños y Jóvenes Autistas, Aganat Talcahuano. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Primero, para iniciar, consultar igual en este... el tema en torno al autismo ha ido evolucionando desde la perspectiva, obviamente, del conocimiento, de cómo se trabaja hacia el futuro, pero también de una palabra en particular, porque antes se trataba de otra forma, era un poquito más separado el tema. Hoy en día está todo bajo el tema del trastorno del espectro autista. ¿Cómo ha ido, partamos por ahí también, evolucionando esto con el paso del tiempo? Como tú dices, antes era todo... estaba más diferenciado como en el autismo propiamente tal. Habían otros diagnósticos como el desintegrativo infantil, el trastorno generalizado, el desarrollo, y muchos papás que nos estén escuchando hoy día van a darse cuenta que esto sí pasaba, en especial ellos porque pasaban de diagnósticos en diagnóstico. Era un camino muy largo buscando una respuesta. Hoy día sigue pasando, pero hoy día se transformó todo en un diagnóstico que ya lleva como 12 años, así 10 años, que es el trastorno del espectro autista. Y este espectro tiene a todas las personas dentro de la condición que tienen características, es la interacción social, el interés restringido, temas sensoriales, pero este cambio sí sirvió para tener todos, toda la cantidad. Antes se diagnosticaba el autismo severo, ¿ya? Y los que eran leve o moderado quedaban sin atención, quedaban sin una explicación lógica, y eran los niños raros solamente, o hubo unas mañas que tenían, pero sabemos que no es así. Y muchos de ellos hoy día que van con sus hijos a la consulta dicen, oh, yo cuando chico era así. Y también tenían este diagnóstico, muchos con diagnóstico tardío, que hoy día se dan cuenta que tienen el diagnóstico, y era porque siempre lo tuvieron, porque es una condición. Entonces, ahora se dan cuenta que esto explica muchas veces lo que ellos pasaron, pero como no había conocimiento, no había un diagnóstico más certero, tuvieron que arreglárselas por su cuenta. Juan, nosotros vivimos en un REC 2024 donde habían espacios preparados, ¿verdad? Para las personas que tuviesen quizás algún momento complejo dentro de este evento musical, este evento cultural, y se nos hizo la aclaración que ya no es el trastorno espectroautista, sino que decirle propiamente tal autismo, persona autista. ¿Cuál es la gran diferencia y cómo realmente se debe de, obviamente, de llamar hoy día, obviamente mañana, un día que tiene directa relación, y es el Día Mundial? ¿Podemos ir comprendiendo quizás algunos términos que nos acerquen también? Es que en sí es una persona que tiene la condición de autismo, es una persona. Cuando hablamos muchas veces como del TEA, siempre nombramos la primera palabra que es trastorno. Que es el trastorno, claro. Trastorno, y esa palabra es fuerte. Claro. Porque no son personas que están trastornadas, por decirlo así. Exacto. Son personas. Y como tú dices, en el rec hicieron estos espacios amigables. Algunos pueden criticar que es, oh, tan chico este espacio, pero es algo que se está haciendo. Sí, pues. A muchos les gusta la música. La señora Gisela puede dar fe de eso, que ellos tienen mucha experiencia de chiquillos que no iban a estos eventos, que es un inicio muy bueno. Tal vez el próximo año va a ser más grande, va a ser para más personas, pero hay muchos espacios que están fuera. Por ejemplo, los estadios, eventos, y algunos dicen, pero tenemos que adaptarlo donde está el montón de gente. Y eso es verdad. La idea es que se adapten cuando estén listos para estar donde está toda la gente, todo el ruido. Pero muchos de ellos pasan por un periodo de estrés, ansiedad, miedo, sensaciones muy angustiantes para ellos y vienen ciertas crisis de pánico. Entonces la idea es empezar paso a paso para que ellos puedan adaptarse a esta vida cotidiana con toda la gente, con todos los ruidos. Pero no podemos dejarlos de lado simplemente porque tengo intolerancia al ruido, porque estamos discriminando en sí a los chiquillos. Gisela, y en esto, mezclando un poquito, el tema en general, como lo podríamos reducir a la convivencia, en harto, en el ambiente, en el espacio, dentro de la casa, con la familia. ¿Cómo se da esto con el paso del tiempo? Y también, obviamente, considerando la perspectiva de vida también, que hay que verlo así. Sí, todos somos personas, todos tenemos nuestra historia, todos tenemos nuestros errores, todos nos equivocamos, todas las personas obviamente tienen su camino. Pero ¿cómo también se va conviviendo esto? ¿Cómo también se da dentro del aula, dentro de la vida como tal? ¿Qué pregunta? Bueno, cada familia tiene su propia forma de enfrentar, digamos, las diferentes situaciones que se presentan cuando tienes una persona que tiene la condición o el trastorno. Es difícil, no es fácil, porque tú nunca quieres que un familiar tuyo tenga algún problema, alguna dificultad y te cuesta a ti mismo, en un principio, darte cuenta y aceptarlo. Pero después vas adaptando algunas cosas, incluso llegas a transformar toda tu casa para que tu hijo, tu hija o tu familiar se sientan cómodos. Pero cambias tanto las conductas que esa persona no se adapta después, como es a los espacios públicos, porque le molesta el ruido. Hay razones por las cuales no quiere participar. La intolerancia a que lo toquen, a olores. Es una hipersensibilidad que va más allá de lo que nosotros podemos comprender. ¿Cómo no va a aguantar? Dice uno. Y no lo tolera, porque es como un dolor interno que siente la persona, pero nadie más lo puede percibir. ¿Entiendes? Entonces, ahí está uno en la disyuntiva. Lo adapto, le enseño cómo tolerar, y es un paso a paso. Porque finalmente el mundo siempre va a tener ruido, siempre va a tener olores, siempre va a haber otras personas con otras formas de hacer sus cosas. Y esto tiene que ser, digamos, dar y recibir. Ojalá la sociedad fuera más inclusiva, como dice la palabra, pero la inclusión no es solamente darle un espacio para que escuchen música. Significa modificar grandes cosas. El mundo no es inclusivo en general. Entonces, ¿nosotros qué le damos a nuestros hijos? Herramientas para que puedan sobrellevar su vida de la mejor manera. Juan, ¿cuál es la importancia de justamente tener conversaciones como estas? Tener a la gente, diría, entendiendo quizás ciertas distintas realidades como estas, para obviamente tener una sociedad más empática, tener espacios realmente preparados justamente, y familias informadas, porque muchas veces, y lo hemos ido conversando, sabemos que años anteriores, no era frecuente diagnósticos como el autismo. Entonces, ¿cuál es la importancia de tener a familias preparadas? Familias queriendo, obviamente, abordar temas como este, para justamente ir evolucionando socialmente, hacia una sociedad completamente inclusiva y preocupada de estos temas. Sí, la familia es lo principal. O sea, si quieren generar políticas públicas, si no toman en cuenta a las familias, no va a funcionar. Si vemos el autismo como algo general, es que yo conozco a una persona con autismo, tengo que hacer esto, vamos a cometer un error. Porque todas las familias, como dice la señora Gisela, tienen un contexto diferente. Cada persona con autismo es totalmente diferente a otro, y no es el cliché como decir todos somos diferentes. Es realmente diferente. Entonces, escuchar a las familias, que ellos aprendan, primero que todo, sobre el diagnóstico. Y aquí estamos hablando como profesionales de la salud que diagnosticamos, o los que diagnostican, o los colegios, que ellos también tienen que prepararse para darle un apoyo a los familiares. Porque si yo no le explico bien a un papá por qué su hijo tiene autismo y es parecido a otro, el papá va a quedar con la duda, ¿por qué mi hijo tiene autismo si esa persona lo tiene y es totalmente diferente? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender a las familias, no cuestionar a los padres, no cuestionar situaciones. Porque ellos están 24-7, tal vez nosotros los vemos en controles una vez por semana, pero los papás están 24-7. Y hay situaciones que son complejas. A veces es como que idealizamos el autismo como que todo es bonito. Hay situaciones muy bonitas, pero hay situaciones muy complejas. En la actualidad no se habla de temas muy importantes, como el abuso, el suicidio, la depresión, el autismo. Y eso es importante, porque vemos el autismo como niños. Pero estos niños crecen, adolescentes, adultos, adultos mayores. ¿Y quiénes son más importantes? Que la familia. Por eso nosotros como profesionales tenemos que dar el tiempo de explicarle a los papás. Los papás no tienen por qué saber de autismo. Ustedes no tienen por qué saber de autismo. Sí, hoy día estamos creando conciencia. Ustedes están preguntando muy atentos. Pero nosotros somos los primeros que tenemos que ser responsables de dar una explicación adecuada en torno al diagnóstico. Y así vamos a crear conciencia. Porque algunos, muchos dicen como, ah, el autismo es una enfermedad. No es una enfermedad, sabemos que es una condición. Pero en esto de crear conciencia, también tenemos que enseñarle a esa persona ¿por qué dijo enfermedad? Porque a lo mejor simplemente no sabe. Y ahí nosotros tenemos que crear este ambiente ameno de crear conciencia. Afuera hablábamos de los colores. El color en sí, si no tenemos conciencia, podemos usar cualquier color, cualquier símbolo, cualquier forma. Y si no tenemos conciencia, no sirve de nada. Y eso lo hablamos. Ellos llevan muchos años, nosotros hemos visto miles de chiquillos, en donde cada día aprendemos más. Entonces, esto es crear conciencia real. Y lo mismo que estamos haciendo aquí. Si esto no se hizo ayer, se hace hoy día, ya están creando conciencia. Ya están hablando algo que no se habló. ¿Cuál es la importancia de la vinculación, también, en este tema, y contemplando el tema de crear conciencia, de que los niños en el colegio, por ejemplo, aquellos que tienes compañeros de clase, que son amigos de la vida más adelante, que también puedan comprender que los profesores, que dentro del chofer, etc., en cualquier lugar, los otros seres humanos con los que convivan, puedan avanzar hacia esa vinculación, quizás, con el tema específico, en detalle, obviamente con el paso del tiempo, cuando se va conociendo ya más de las conductas, ahí el tema cambia. Pero en un comienzo de poder, quizás, generar ese apego, ese cariño, y que de ahí en más se vayan generando estas relaciones que van a ir acompañando, porque, obviamente, la familia está, pero en algún momento todos tenemos también que dejar este plano terrenal y avanzar, y eso es parte de la vida, es parte del camino. Entonces, también hay que generar aquello para tener un soporte. ¿Cómo también se va generando aquello, se va cambiando un poquito la mentalidad dentro del contexto en el cual se está inmerso? Yo creo que esto parte, como dice él, de la base. Hay que partir con los chiquititos el cambio, porque los grandes ya estamos, digamos, medio chocos hechos, nos vamos informando, pero eso va como de la mano con la empatía. Y cómo le enseña a un niño a ser empático, enseñándole que hay diferentes formas de ver la vida y que eso no es malo. Hablábamos también de la palabra accesibilidad, inclusión. La accesibilidad no es accesibilidad si alguien tiene una dificultad para realizar una actividad. Cualquiera sea, cualquier persona, una baja que va a un teléfono público, que, bueno, ya no se usan, pero quedaba muy alto, quedaba fuera del uso de eso. A esas cosas básicas, ir cambiando de a poquito y dejar un poco la violencia, porque nosotros lo que más vemos con nuestros chicos es el uso y abuso de ellos, porque les cuesta, digamos, identificar algunas conductas que pueden ser nocivas y los utilizan muchos compañeros. Y eso nosotros tratamos de abrirle las pepas, como se dice a ellos, para que se den cuenta que lo están usando, así como a los otros que no lo hagan. Entonces, hay que ir, empatizar y dar charlas. Es un ejercicio que hacemos permanentemente, de ir y contarle a los chicos, a las chicas en los colegios. Sí, Juan. Y la importancia justamente de agrupaciones como Aganat, que nace desde 1999, que está justamente en este proceso constante de poder acoger a las familias, de poder vincularse también entre ellos, ellas, apoyarse, conocer distintas realidades que tengan directa relación, ¿cierto?, con el autismo. ¿Cómo se siente el poder justamente formar parte de agrupaciones como esta, empoderar a los padres y madres, a los mismos niños y niñas, pertenecer, apoyar? Al igual que hablaba de la familia, es muy importante. Yo me siento parte de Aganat siempre. Un papá que recibe un diagnóstico, recibe un diagnóstico fuerte. Y piensa que este diagnóstico solo es de él. Y cuando conoce agrupaciones sabe que no es la única persona que le ha pasado esto. Muchas veces mucha contención. Y eso ya es un avance significativo para las familias. Ya no sentirse solos. Y aparte de las actividades que realizan, que son constantes. Hacen trabajo, muy social, y eso es muy importante. Pero el apoyo que se dan entre ellos es lo más significativo. Uno como profesional aprende mucho de los papás. De hecho, uno aprende de todos en torno a la condición de espectro autista. Porque aquí no discrimina el tipo de persona. Cualquier persona puede tener un familiar, un hijo con espectro autista. Y se aprende de todos. Y nosotros aprendemos mucho de los papás. Como dice la señora Gisela, son realidades totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y se da un apoyo totalmente diferente. Se entiende totalmente diferente los diagnósticos. Y así se va creando una mentalidad de que todo se puede. Antes se decía el diagnóstico, y eran diagnósticos como muy... Cuando hablábamos del autismo propiamente tal, eran diagnósticos como muy... Severos. Severos. Era como, tu hijo no va a hablar, tu hijo no va a hacer nada, tu hijo no va a desarrollar. No va a tener posibilidad. Y eran consultas de 10 minutos en donde después le decían eso y toma, ahí tienes una lista de indicaciones y chao. Pero eso es mentira. O sea, vemos chiquillos que están en la U, que terminan carrera, que hacen oficios. Y hay otros que les cuesta un poco más, pero también pueden adquirir habilidades. Y eso es lo importante. Y eso es crear la conciencia y cambiar el paradigma sobre el autismo. Pero los papás que llevan mucho tiempo en esto han vivido eso, como pasar por muchos diagnósticos, diagnósticos lapidarios, en donde ahora entendemos cómo se sintió este papá al decir, oye, tu hijo no va a hablar, no va a hacer nada y ve tú lo que vas a hacer nomás. Claro, ahí ha ido mutando también el tema de los mensajes, de cómo se entrega, de también entender la emocionalidad, una, de los niños, de las niñas y lo otro también de los padres, de cómo enfrentar la situación. Hoy en día ya no es tan lapidario el tema, ya no, es mucho más abierto. El hecho también, lo habíamos mencionado al principio, de pasar al trastorno del espectro autista, genera, justamente, busca esto de abarcar más, de poder darle mayor amplitud al tema, de no ser tan sesgado y de ir ahí, obviamente, generando esta conciencia. Le agradecemos por estar con nosotros, por supuesto. son dos o tres cosas. Primero, que el martes, mañana va a haber una muestra relacionada con esta entrega de información que iba a ser en la plaza de la independencia, ¿cierto? Sí, en la plaza, y ahora se cambió al salón de honor de la municipalidad de Concepción, ya por si inconvenientes, con el clima y todo eso, ahora se traslado. Perfecto. Y en plena Higgins, entonces, en plena municipalidad de Concepción, Salón de honor. Salón de honor. Y el domingo 7, este domingo va a haber la cuarta corrida por el Día Mundial del Autismo. Queremos que sea una corrida familiar, amigable, amistosa. Van a haber stand, va a haber baile entretenido, va a haber zumba, va a haber... Queremos que sea un compartir de toda la familia y que se sientan libres y con ganas de participar. Y lo otro que te... ¿Es con inscripción? No, libre. ¿A dónde hay que llegar? En el Parque Ecuador, el sector Cascada, desde las 10 y media de la mañana por ahí andan circulando algunos afiches. Lo otro que te quería decir es que... No sé si ustedes piensan, si ustedes tuvieran un compañero aquí trabajando con autismo, ¿tendría que decir soy autista? ¿Se han pensado ustedes en cómo realizar ese trabajo? ¿Por qué lo digo? Porque nuestros chicos de la agrupación llegan a ser profesionales, pero los compañeros de profesión tienen resistencia. queremos vencer esas resistencias y los mismos autistas a veces, disculpe que lo llamen así, nos hablan a nosotros, ¿por qué tú hablas por mí? Si yo soy el autista, yo tengo que hablar. Yo hablo como cuidadora. Hablo desde mi experiencia de darle la oportunidad a otras mamás, a otros papás que enseñen que esto no es la muerte, no es terrible, es difícil, pero se puede hacer con profesionales como Juan, por ejemplo. y con conversaciones como estas que estamos teniendo hoy día es nuestro desafío. Eso era lo que quería decirte. Sí, un aplauso para ti por estas palabras que sin duda nos hacen comprender que somos diversos y diversas. Somos todos diversos, claro. Así que ahí la importancia de aceptar a cada uno y cada una con esa diversidad. De todas maneras. ¿Y uno de ese punto? Sí, por supuesto. Ahí lo principal, lo principal, lo principal es que no sea solo 2 de abril. Mañana todos van a estar de azul, todo azul o el color que quieran. Pero que el 3 también siga esta conciencia tanto a nivel educacional, social, laboral como dicen aquí, pero que sea una conciencia real. Sí, sí. Que no solo un día, sino que todos los días podamos darle y no lo es todo tampoco. Si ven un niño gritando que no sea la primera frase ¡Oh, qué niño! ¡Oh, qué niño más! ¡Mal portado! Malcriado, malcriado, rétenlo y ahí viene como la rabia. Exacto. Y después el papá tiene que decir como es que tiene autismo y la otra persona ahí cambia la emoción y le dice ¡Oh, qué pena! Entonces pasamos de dos emociones que no tenemos que tener aquí, pero eso es crear conciencia. Así es. Así que ese es como mi llamado y gracias por este espacio porque esto es importante. No, para nosotros es un placer y poder tenerlo a nosotros. Somos todos habitantes del planeta Tierra. Exactamente. Así que gracias por presentarnos un pedacito de todo lo que se hace también como agrupación y aquí los estaremos esperando para más contenido interesante que tiene relación con ustedes, con toda la familia y con todo este desafío constante que es construir y educar. Así es. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Así que parte de lo que va a ser este 2 de abril pero que se proyecta hacia más.